La selva misionera durante los últimos 30 años ha venido soportando una tuertísima pérdida de su masa boscosa. Hoy existe solamente el 5% de lo que fuera la superficie original de este ecosistema, denominado técnicamente bosque atlántico interior. Esta disminución drástica del recurso natural no solo atenta contra la biodiversidad existente, sino también contra el futuro de las poblaciones rurales que en ella habitan, generando una pérdida irreparable para las futuras generaciones. Las razones de esta destrucción sin precedentes son muchas. Cultura extractivista, falta de planificación a largo plazo, oportunismo económico, extensión de la frontera agrícola, transformación del paisaje por monocultivismo, en definitiva, intereses económicos desenfrenados. Como resultado, hoy tenemos una selva fragmentada y amenizada, sufriendo un proceso de erosión muy intenso. La selva está perdiendo su estructura y con ello la vida. Nosotros, desde Yagutinga Lodge, deseamos que usted comprenda esta situación alarmante. Por favor, ayúdenos a difundir este mensaje. Necesitamos que rápidamente más gente sepa sobre la importancia de conservar este recurso natural. Es bueno para todos. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video.